O si es algo así. Escena 7. El calabozo del pingüino. Esta ya es la última misión, creo. Mira, nada más perdimos un game over, pero yo creo que con el jefe ahorita voy a perder un game over también. Esta es la famosa y memorable escena que tienen los pingüinitos. Ahorita los ven. Tengan cuidado con los misiles. Que estos payasos en total cargan como 10 mil toneladas de explosivos. Quién sabe de dónde sacan tanto dinero. Para que Batman fuera como el Punisher y atreviera 20 mil armas y todo así. Ay, pero es que yo soy bueno y no mato a nadie. Pues ponle balas de plástico, de paintball o algo que los noquee. Como las balas de escopetas esas que... Ay, ¿cómo se llaman? Que tienen sal o no sé. Como en Kill Bill. No sé si la han visto. Bueno, mejor no les digo porque luego si no la han visto es spoiler. Pero bueno, hay unos ciertos cartuchos de... creo que les llaman de grano o de sal o no sé. Algo así. Ah, no le di. Y entonces si lastima pero no mata. Nomás te deja así como que... Ay, hijo de su. Ay, mi heridita. Y la salecita hace que te arda y ay. Es como para... Le dicen en inglés crowd control. Es para mantener a la gente calmada. Así de que hay... Ay. Ah, no lo quería agarrar. Ah, que te calmes, maldito. Para mantener a la gente calmada. Así de que, oye, tú quédate quieto ahí. No, no me quedo quieto. Ah, entonces no quieres quedarte quieto. Bueno, mira, toma. Pum, un escopetazo de esos. O como el gas pimienta también es otra forma de crowd control. ¿Dónde le es? Ahí están los famosos pingüinos que les digo. Tengo un amigo que es muy fan de pingüinos y que dice... Ah, estaría genial tener tu armada de pingüinitos con misiles. Y dominar al mundo. Y aquí mientras no llegan al centro del escenario, los pingüinos no empiezan a lanzar los misiles. Mira, si ven aquí, estos que están aquí abajo están platicando. Oye, el pingüino nos dijo que lanzáramos los misiles pero hasta que Batman llegue ahí en el centro que está aquí. Pero no, no quiere pasar. Pues, pues, espérate que pase. No, pues bueno, entonces sí. Ahora sí, ya. ¡Vámonos! Y órale. Ahí no me dieron. La otra vez que lo intenté, sí, me pegaron mucho. Aquí es importante que vean las sombras de los misiles para que vean dónde va a caer. Igual si ven que les va a pegar creo que te puedes cubrir y te baja un poco menos, pero... No es mucho que pueden hacer. Más misiles. Parecen dulces. Entonces aquí... Ahí está la vida. Como que cae el misil ese y sale la bala esa. Ah, me lleva, odio esto. ¿Qué pasa eso? No. Ni modo. Ay, ahí va mi vida. Ah, yo también que iba platicando de pingüinitos felices y maldita combo empieza a bajarse los frames. Aquí con esto sí funciona el Superman. Ah, no. Ah, siempre que quiero decirles que funciona el Superman no funciona. Estos malditos de fuego me arruinan mi combo. Ah, no lo tumbé. Maldito. Asqueroso. Vénganse, vénganse. Ahora sí. Superman. Superman. Vénganse. Superman. Go. Más misiles. Pero como les digo, no se vayan hasta el centro hasta que limpien un poco aquí. O igual si quieren... A lo mejor sí conviene ir para que le lancen los misiles y que les peguen a ellos. Ah, sí, así. Así mero. No es mucha ayuda, pero bueno. Ah, estos malditos. Superman. Superman. Ah, no. No le di. Superman. No, me falló el Superman. Era más atrás. Ya valí. Ya me morí otra vez. Ándale, son bien buenos amigos, ¿verdad? No, no quiero perder esta vida. Pero algo me dice que sí lo voy a perder. Vamos, denme un corazoncito, por favor. Corazoncito aquí. Tiren, tiren. Tiren. Se abajó los frames. Corazoncito. 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 No hay corazoncito. Aquí está. Ah, sí. Y aquí está la bomba que acabo de gastar. Ya. Ah, hubiera jugado otro juego más amigable como el Power Rangers, que está más fácil. Esa era para la otra. Aún así, con lo difícil que está este juego, me encanta. Siempre me ha gustado. Superman. Vampiro. El vampiro Superman. Así le podemos poner estando el nombre a ese ataque. El vampiro Superman. Ese se llama el hacer amigos. Amistad. Ah, se prende. Me acomodo. Ya estoy. Ah, no, mira, ya suena escenario. Pingüino. Ah, aquí voy a perder. Aquí creo que pueden usar el pico este, pero no. Nunca le hallé forma para... Porque no. Está muy rápido esto. Cuando vean que les puede pegar usan el Batitubo ese feo. Y aún así me pegó. No, 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 no. Maldito, 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 maldito patito. Me acuerdo mucho que de niño, cuando estaba en esta película vendían dulces. Y tenía figuritas de Batman. Y el patito ese era un... Era un juguete fosforescente. Que brillaba en la noche. Siempre quise tener esos juguetes y no... A mí no me compraban esas cajitas de dulces. Ándale, 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 no perdí Game Over. Voy a perder Game Over en lo que sigue. Y creo que esta ya es la pelea final. Pingüino. Este también es un maldito asqueroso. Hijo de eso. Y se ríe de ti. Ah, si le intentan hacer eso siempre te va a agarrar y te va a pegar. Y de repente empieza a volar, así. Uy, cuando empieza a volar, no, está bien difícil darle. Y es importante que cuando lo tiran no se le vayan directo encima porque te agarra y te muerde y te da... La mordida amistosa. Porque tienen que recrear bien la película y creo que en una escena el pingüino muerde a alguien en la cara. Entonces eso te lo hace a ti. Ah, qué troll, cómo llegaste tan rápido hasta allá. No. Eso. Ya sé cómo peleas mejor. Ah, sí. Es lo que no debo hacer. Luego, luego que está tirado no llegarle porque si no siempre te contraataca. No, maldito. Ay, no puedo. No, ya perdí el ritmo. No. No, maldito. No. Me imagino que a lo mejor es mejor alejarlo cuando está así volando con los boomerangs hasta que se baje. No sé si le haga daño a eso. ¿Le hará daño? Podría ser una forma muy cobarde de ganarle, pero... No, ya no. No, aquí me cubro y me mata igual. Game over. No me acordaba del cero. O sea, ahí está el otro continuo. No, y aquí ya con las siete vidas de que lo matamos, lo matamos, pero... De una manera muy humillante. Apenas conocer a alguien que sea muy bueno en este juego y que... Que nos enseñe cómo lo pasa así con... Dos, tres vidas nada más. Sin continuos. Debe de ver a alguien por ahí. Igual busca un speedrun y debe de ver. ¿Qué te cubrís? ¡Cálmese, asqueroso! ¡Cálmese! ¿Todavía nos cubrimos? Porque... ¿Quién sabe cómo esquivas eso? Dale, quedas en el piso. ¡Ay! No entiendes que no le pegues cuando está tirado. ¡Qué necio eres! Me gusta decirme cosas así para recordar. Claro, aunque no las recuerdo, ¿no? Que como pueden ver. ¡Ay! Este pingüino cómo lo odia. ¡Ay! ¡Ay! ¿De dónde sacas tantos explosivos, maldito? Mira, ahora sí lo esquive. Quería probar algo, pero no, no funcionó. ¡Ándele! ¡Ándele, asqueroso! ¡Ándele! ¡Ah! Ahí está la mordida que les digo. ¡Ah! ¡Bomba! ¡Bombita! ¡Ándele! No me acordaba de las bombitas. No, con esto ya lo vamos a aplacar. Tranquilísimo. Tranquilíse. Tranquilícese que diga. Estoy hablando bien mal. ¡Io! ¡No! ¡Ce-que-que! ¡Ce-que-que! ¡Calmado! ¡Bájese de ahí! ¡Ya lo vamos a matar! ¡Éndele! ¡Ay! ¡No, maldito! ¡Jajaja! No! De nada si recubrís así Ándele unos dos golpes más Este combo lo voy a disfrutar mucho Cuando te agarre y te dé con la cabeza Te voy a dar unos cabezazos que te van a doler Y te vas a morir Si es que no me trollea esto con los frames como ahorita Ay, qué asquerosidad Me va a matar Sí, me mató No lo puedo agarrar Ándele ese cabezazo de la gloria Escena 7 clear Completada Creo que sí es todo ya I'm Batman Y tú eres el pingüino Te acabo de matar Pero tú no matas a gente ¿Por qué? ¿Por qué me caes bien mal? Por fin Batman Batman ha derrotado al pingüino Paz ha regresado Hasta la siguiente vez que Las fuerzas oscuras Salgan a lastimar a la gente Indefensa de la ciudad gótica O sea En la siguiente película Pero por mientras ya El Dark Knight nos rescató ¿O acaso nos rescató? Pues no Te lo dejan en cliffhanger y nunca le siguieron En vez de seguir con este aspecto dark Empezaron a sacar las tonterías de Batman y Robin Batman y el acertijo No sé cómo se llama esa película ¿Cómo se llamaba? Batman La otra es Batman y Robin La donde sale el de hielo Que es Schwarzenegger Pero La otra cómo se llama Donde sale es Jim Carrey Y el otro es el de Men in Black Se me olvidó cómo se llama esa película Batman Batman Forever creo Sí Batman Forever De hecho hay un juego de Super también de Batman de Forever Está bien difícil y está bien horrible Pero Igual y después lo jugamos Quién sabe No creo Pero pues ahí vamos después Y pues como acaban de ver Este es un juego corto Pero pues Tenía ganas de hacerlo Y me lo aventé Ahorita en dos días Una tarde y una noche Ahorita la idea Voy a sacar el capítulo El primer capítulo de Pokémon Para empezar a regalar las cuentas de Pokémon World Online Y para los que están buscando una alternativa Para Pokémon World Online Les tengo buenas noticias Para que estén pendientes Después lo verán Y creo que ya es todo Aquí se queda ¿No? A ver Start, 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 start Select, select Ah no, eso es el turbo No Ahí se queda Pues Sí Ahí se queda Pues Gracias por ver Espero les haya gustado Yo sé que no es el mejor juego O no estuvo muy divertido lo que decía O no sé Pero Igual si lo vieron Gracias por verlo Saludos Saludos Y se cayó la canción A lo mejor si sale algo No No, no creo Botón, botón, botón Pipi, pipi, pipi Start, start No, no pasa nada Bueno, entonces ahí los veo después Muchas gracias por ver Y saludos Salve, bye Y nos vemos a la próxima Jejeje Saludos Salve, bye I'm Batman Ah no, no me salió Es I'm Batman No, ya no me sale como en el video que hice de De prueba de audio Debo practicar antes Jeje Bueno Ahora sí, ahí los veo Salve, bye Salve, bye